El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la octava de Pascua. Salmo 117. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Le damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan a los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el Día del Triunfo del Señor, Día de Júbilo y de Gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Liberanos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Muchas gracias. Que Dios desde su templo nos bendiga. Gracias por ver el video.